de la familia de María Belén Bernal. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor periodista. Gusto saludable. Gracias a usted por aceptar el diálogo. ¿Qué se sabe? ¿Qué noticias tienen ustedes sobre María Belén Bernal? Hay todavía varias incertidumbres que no han sido clarificadas ni por la policía ni por el gobierno nacional. ¿Qué saben ustedes? Y obviamente, pues, los datos que nos permitan esclarecer este tema. Bueno, iniciaré diciendo que gracias por la invitación y posteriormente sobre el tema que nos atañe. Indudablemente, ha existido lo que yo llamo una inicial negligencia por parte de la policía. No sé si porque han hecho espíritu de cuerpo, posiblemente, o porque no son tan diligentes. Sin embargo, bajo las consideraciones que ha tenido la Fiscalía General del Estado, con su representante, se ha logrado volver al proceso un tanto más diligente. Ahora, el proceso está declarado en reserva. Es por eso que indudablemente no puedo dar ciertos datos de elementos que se han ido recabando dentro de esta investigación previa. Pero, sin embargo, por supuesto que existen versiones, existen pericias, y existe ya un sospechoso. Ese sospechoso inició siendo presunto denunciante. Y ahora es el primero que está siendo buscado, y de hecho por el presidente Guillermo Lazo, se ha ofrecido una recompensa de 20 mil dólares para dar con su paradero. Estos datos que ustedes tienen, obviamente guardando la reserva de la investigación, doctor, ¿les permite sacar a limpio qué? Realmente dos cosas. Primero, una escuela de la policía en la que no había ningún tipo de resguardo, en la que entró María Belén Bernal y no volvió a salir. Y segundo, se ha dilucidado para todos los ecuatorianos realmente una forma un poco hasta ya personal de cómo se manejan las cosas dentro de la escuela de superior de policía. Se ha encontrado botellas de licor, se ha encontrado cervezas y otros elementos más que qué debían hacer dentro de una institución prestigiosa. ¿Dónde ha quedado su institucionalidad? Y posteriormente, puede ser que se descubra un asesinato o un posible femicidio. ¿De acuerdo? Pero de lo que sí estamos seguros es que se ha roto todas las seguridades que debería tener la escuela superior de policía bajo los estrictos cumplimientos y normativas de los mismos. Y se ha vuelto un sitio de relajo y por qué no decirlo hasta delivadores porque eso es lo que se ha descubierto ahora sí dentro de esta investigación previa. Lo fundamental que le preguntaba al comandante general se lo pregunto también a las autoridades como el ministro Carrick. ¿Dónde está María Belén Bernal? Si entró a una entidad del Estado ¿por qué no nos dan respuestas? Eso es lo que ha venido sucediendo. Existen versiones de más de 30 cadetes. Existen la versión de la hora sospechoso la cual no ha habido concordancias existe un poco de contradicciones y un poco de mentiras y también existe la versión de una cadete que como es de conocimiento público dicho por la misma Fiscalía General del Estado en sus Twitter ha sido detenida con fines investigativos por 24 horas y obviamente se ha allanado su inmueble dentro de la Escuela Superior de Policía. Doctor, usted decía espíritu de cuerpo la declaración del presidente de la República las declaraciones de sus representantes del gobierno del comandante de la policía del ministro del interior ¿eso ha ayudado finalmente para que esa preocupación de espíritu del cuerpo no se ejecute en este caso? señor periodista para serle totalmente sincero yo creo más bien estoy seguro que ha iniciado las acciones realmente el día de ayer pero hemos pasado cuatro días a partir de la denuncia que no se dieron las diligencias pertinentes Fiscalía General del Estado como ente de persecución penal estatal ha realizado todas las diligencias todos los petitorios pero los ayudantes directos fue y son la policía nacional quienes realizan las pericias las acciones de criminalística los allanamientos y esto es lo que no se realizó y no se tampoco se inteligenció por parte de la policía con prontitud todos los ecuatorianos sabemos que una hora en este tipo de casos es fundamental claro van a ser seis días que no sabemos de Belén Belén independencia existe dentro de la investigación de este proceso cuando la policía llegara a ser juez y parte con el apoyo de la fiscalía se podría generar justamente esa tranquilidad que ustedes quieren para saber exactamente lo que pasó al interior de la escuela de policía conjuntamente Fiscalía General del Estado con esta defensa ha tomado ciertos protocolos necesarios para resguardarse también un poco de este de esta institucionalidad policía criminalística conjuntamente entonces se está realizando ciertas diligencias dentro de la Fiscalía General del Estado mismo donde se las puede realizar como por ejemplo las pruebas de hisopado de residuos que se encontraron que posiblemente sean sanguinolentos ¿sí? Entonces Fiscalía General del Estado está realizando ciertas pericias y eso nos da un poco más de tranquilidad para avanzar en el proceso contamos y confiamos con lo que ha dicho el presidente lazo con lo que ha dicho el ministro con lo que ha dicho el comandante general Salinas que no van a guardar y no van a resguardar a la policía que lo único que quieren es la verdad y eso es lo que esperamos nosotros los abogados la Fiscalía General del Estado y todos los ecuatorianos doctor no quiero entorpecer el tema de la investigación pero se habla de fallas gravísimas en el tema de seguridad que sale un vehículo con vidrios polarizados y nadie revisa nadie lo revisó no quiero insisto caer en el tema de ir más allá de lo que usted me quiera decir pero estamos hablando de un femicidio hay rastros donde pueda estar en este caso la persona desaparecida María Belén Bernal o no hay rastros no se sabe nada hay indicios se están realizando las búsquedas aéreas las búsquedas terrestres las búsquedas con drone a partir del día de ayer lo repito de que ha habido una presión fuerte por parte de la representante de Fiscalía General del Estado se ha puesto al frente esta defensa agradece a la Fiscalía porque ha hecho un trabajo diligente a partir de que se inició la denuncia y con su representante nos ha ayudado mucho a tratar de sacar el caso y a esclarecer lo que ha pasado indudablemente dentro de la Escuela Superior de Policía ahora bien el día de ayer estuve justamente en una de las pericias de pruebas de luminol y ya lo que ingresé me hicieron bajar de mi vehículo me revisaron hasta las puertas todo y yo le decía al teniente a cargo ¿por qué no nos evitamos un posible asesinato una posible muerte dentro de la Escuela Superior o una desaparición como es el caso puntual de lo que se está investigando si ustedes hubieran tomado los protocolos no importa si es el general el coronel el mayor el capitán el teniente tiene que haber una revisión exhaustiva siempre pero no como es mi teniente pase no más ahora el carro en el que sale el sospechoso no tiene vidrios polarizados esa es esa es una información que no es real no no es verídica no sé por qué la ha emitido el ministro ¿sí? pero María Belén Bernal tenía un vehículo ¿sí? un jabal con vidrios normales de casa o sea no 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 es que hay vidrios polarizados no es así no sé por qué se ha difundido esa información y por supuesto que al que se le ve salir como ha dicho el algunas personas entre creo que el ministro es al sospechoso solo ¿sí? ahora de las versiones obviamente existe ciertos elementos que se puede hacer presumir que se encontraba de alguna manera en la parte posterior del vehículo María Belén son todavía indicios que existen se está comprobando la veracidad de toda esta información doctor quiero agradecer estaremos pendientes el país está pendiente de este tema gracias por acompañarnos gracias por su tiempo Galo Quiñones abogado de la familia de María Belén Bernal el tema sin duda ¿sí? ¿sí?